Las agencias de viajes españolas celebramos la aprobación del mecanismo REF. Es el mejor sistema para protección tanto a las empresas como a los trabajadores. La posibilidad de aplicar estos nuevos ERTEs que recoge la reforma laboral es la mejor manera de proteger al tejido empresarial de las agencias de viajes, compuesta en su mayoría por fines. Más del 30% del personal de las agencias de viajes está todavía sujeto a algún tipo de ERTEs, producido por la crisis de la movilidad que ha producido estos dos años la pandemia y ahora todavía la crisis en el turismo emisor que ha producido el conflicto en Rusia también es un inconveniente para nuestro sector. Me gustaría agradecer tanto al Gobierno, Secretaría de Estado, por el apoyo y por hacer posible estos ERTEs, también a la COE por haber hecho el trámite y también al Sindicato Mayoritario del Sector, SV, FACSA, por habernos apoyado también en el escrito y en la documentación que desde la Confederación Española se ha presentado para la aprobación de este mecanismo REF para las agencias de viajes.